Diego Verdaguer le montó los cuernos a Amanda Miguel y nos confiesa absolutamente todo, pero ya va. ¿Qué tiene que ver Salma Hayek en todo esto? Quédate hasta el final para que te enteres hasta del último detalle. Amigos, la relación entre Amanda Miguel y el cantautor argentino definitivamente se ha convertido en todo una novela, pero también nos ha dejado grandes éxitos como fue la canción de El Me Mintió, la cual aquí en Famous Close Up conocimos la historia de que ésta había surgido a raíz de una infidelidad. Aparentemente pues Amanda Miguel en muchísimas ocasiones acusaba a Dieguito de ser todo un Casanova, pero en ningún momento, escúchenme, en ningún momento logramos confirmar algún tema de infidelidad. El día de hoy a través de Famous Close Up pues te traemos en exclusiva que Diego Verdaguer rompió el silencio y nos confiesa que sí, sí le fue infiel a Amanda Miguel, pero según él solamente en cuerpo, porque la mente y el corazón él la tenía puesta en su esposita querida Amanda Miguel. Chequen estas declaraciones de él para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. En algún momento sí fui un poco, digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa una pareja. Exactamente no fui infiel con el corazón ni con el alma, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente en su momento hace muchísimos años, muchos. Y mi mujer es muy brava, es una mujer muy brava, es una mujer que sabe lo que quiere y valora mucho a la persona que soy yo y entonces eso tiene para mí también un valor extraordinario. Aquí, ¿qué creen ustedes? Prácticamente nos estaría confirmando que Amanda Miguel le perdonó y le pasó muchos cuernos que este hombre le estaba colocando en la época de los 90, por ahí en el 2000, cuando su éxito era el mayor. Muchos conocimos que esta pareja fue una de las más amadas por el público, pero sobre todo Dieguito, a quien sus fanáticas le lanzaban hasta sostenes para que él pues obviamente les prestara un poco de atención. Uno como mujer pues simplemente se muere de celos, pero hasta qué punto uno podría considerar esto como una infidelidad. Sin embargo, esto no acaba acá porque les traigo otra exclusiva y es acerca de Salma Hayek, la cual pues también estuvo envuelta en muchísimos rumores junto a Diego Verdaguer. Amigos, pues aparentemente Salma fue un amor completamente platónico para el argentino y que incluso él a través de su música intentaba cualquier forma de comunicarse con ella y tener contacto con nuestra queridísima actriz mexicana en Hollywood. Esto es lo que Diego nos dijo acerca de este tema. Casi me desmayo. Comenzamos a hacer música, eran mis pretextos para estar cerca. Digamos que podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico, digamos, pero solo estuvo hasta ahí. Dieguito pues nos comenta que Salma fue nada más un amor platónico y que en muchas ocasiones él estuvo pendiente de sí, sí, tener algo con esta guapísima mexicana. Sin embargo, se dio cuenta que se estaba enamorando y se echó para atrás simplemente hasta ahí. Actualmente pues Diego dice que es uno de los grandes fanáticos de Salma y que la sigue en Instagram y que constantemente le deja muchísimos corazoncitos para llamar su atención. Sin embargo, él considera que Salma con todo el éxito que tiene actualmente, pues no se acordaría de una persona como él. Amigos, esta relación que Diego tiene con Amanda Miguel pues va de mal en peor porque hace apenas unos meses nos enteramos pues que están completamente separados. ¿Será esta la razón por la cual Dieguito está revelando todos los secretos acerca de sus infidelidades? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima.